El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó detalladamente el acuerdo alcanzado con el grupo de ejidatarios que mantuvo bloqueada la carretera México-Puebla por tres días. Durante su conferencia matutina, el mandatario reiteró su llamado a los campesinos a tener confianza en que el acuerdo se respetará. El acuerdo incluye el reconocimiento del daño causado a los ejidatarios hace décadas durante la construcción de la carretera, así como el pago correspondiente por los terrenos afectados. El presidente destacó la transparencia del proceso de evaluo de los terrenos a cargo de una empresa imparcial que determinará el valor real de las tierras y garantizará que los ejidatarios reciban una compensación justa. Sin embargo, AMLO también advirtió sobre la presión ejercida por abogados que buscan sacar provecho de la situación, lo que podría entorpecer el proceso y llevar conflictos. Aunque el presidente aseguró que se cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los pagos a los campesinos, las tensiones persisten. Los abogados de los ejidatarios expresaron su descontento con las liquidaciones propuestas, argumentando que no reflejan el valor real de las tierras expropiadas para la construcción de la carretera.